Es un gusto saludarte nuevamente, quiero informarte que pues el próximo 15 de noviembre el Museo Descubre va a cumplir 22 años de su fundación y como parte de sus conmemoraciones se celebrará el día 17 de este mes una lluvia de estrellas donde todos los asistentes podrán admirar este bonito fenómeno el acceso será completamente gratuito donde además de esta lluvia de estrellas pues también habrá variedad tanto artística como cultural y conferencias las cuales tratarán sobre la astronomía mexica, se espera una asistencia de más de 1500 personas también te quiero informar algo muy importante, que todos los asistentes podrán participar en una rifa para ganarse lo que es un telescopio y también además de esto pues habrá concursos de fotografía que los participantes podrán enviar por Facebook en la página del ITSEA del Museo Descubre para llevar a cabo este concurso y ser acreedores a un premio económico vamos a escuchar lo que dijo el director del ITSEA, Carlos Martín Muñoz Pedrosa hoy vamos a tener una serie de conferencias de cómo las diferentes culturas en la historia han visto la bóveda celeste en nuestra Casa de la Tierra que está del lado del Parque Rodolfo Landeros así como diferentes talleres en el patio central del museo bueno como tú escuchaste pues esas conferencias van a ser un punto muy importante ya que pues como se ha mencionado que desde ese año la astronomía se creó gracias a los mexicas en México por mi parte sería todo, fue un gusto y un placer saludarte gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video